Me alegra ver que crecer con Highfather no te ha debilitado. Eres un orgullo para tu padre, pero no permitiré que tú ni nadie más se interponga en mi camino. Niño malcriado. En cualquier momento Brainiac explodará. Y adivina que tú te irás con él. No Darkseid, para que salgamos de aquí tendrás que vértelas conmigo. ¿Realmente te gusta el sufrimiento? Una y otra vez te he vencido, te he humillado. ¿Qué te hace pensar que el resultado de hoy será diferente? Porque esta vez no me detendré hasta que solo seas una masa viscosa en mis puños. Vamos. Parece que necesitas otra lección de humildad, muchacho. Esperen. ¿Dónde está Superman? ¡Ese tonto! Voy a buscarlo. Ustedes váyanse de aquí. ¡Ahora! Pero... ¡Háganlo ya! Espero que sepa lo que hace. Ahí es donde debes estar, Superman. Siempre bajo mis pies. Estamos. Unterrí lonel. ¡Ahora! 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 ¡Súperman! Vete, yo terminaré con esto. Kent, no seas tonto. ¡Vete de aquí! ¡Ahora! ¡No! Perdedor. Nada pudo haber sobrevivido a eso. Ni siquiera Darkseid. ¿Sabes algo, Bruno? No siempre tienes razón. No siempre tienes razón. ¡Suscríbete al canal!